Música Se dio desde el año pasado cuando asistí a ver unos restrenos y unas películas restauradas por The Film Foundation en el Lincoln Center en Nueva York que fueron presentadas por Martin Scorsese, una de ellas fue One Eye Jacks que la trajimos a Endivo junto a The Film Foundation de Martin Scorsese y Margaret Boat y Par Circus pues creamos este festival que tiene el apoyo también del Cine Colombia Música Música Y a partir de ahí empezamos a hablar con otras personas como Ed Lackman que es el cinematógrafo famoso que este año va a recibir un gran honor que es un gran homenaje en los Botan Awards, tenemos a Ciro Guerra, tenemos a Felipe Aljubre, está Scott Beltrie de Magnolia Pictures, está Shane Baker, y hay productores como Mike Houseman, el productor también de Milos Forman y productor de películas como El Padrino y demás Música 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 Sancho de Baili se presentó en Venecia este año y muchos de los críticos dijeron que era la mejor película del festival, la película que tiene más de 30 años para hacer un restreno Esas películas junto a Vértigo, Predator que está cumpliendo 30 años, vamos a tener los 40 años del encuentro cercano del tercer tipo de Steven Spielberg Vamos a tener El Rey León que la vamos a presentar en 3D y en 2D y vamos a presentar también La Bella y la Bestia en 3D y en 2D Música 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 El próximo año ya tenemos una serie de invitados que ya están confirmados para venir, vamos a tener retrospectiva, va a ser 10 días de festival, va a ser mucho más grande Y la idea es llevar como una muestra de este que puede ser este comienzo a diferentes ciudades, las ciudades que van a tenerlo es Medellín, Cali, aquí en Colombia y después vamos a Buenos Aires y México Música Su lanzamiento arranca el 10 de noviembre con la presentación de la película Lucky que es un nuevo clásico y le vamos a rendir un homenaje a su actor que acaba de morir, nos acaba de dejar Vamos a estar 11, 12 y 13 hasta el lunes festivo durante todo el puente presentando películas en Avenida Chile desde las 12 de la tarde hasta medianoche Las redes sociales todas, tanto para Facebook como para Instagram y para Twitter están en The Classics FF, The Classics Film Festival El festival de las películas que vivirán por siempre Gracias por ver el video